Ahora aquí la segunda parte de la pantalla del primer capítulo Ay, qué putada tío, ¿dónde estaban las escopetas? ¿Me he quedado sin escopeta? Ah bueno, ahí había una en el mostrador A la leche Toco trapitas si te pones tontos Busquemos ese centro Oh no ¡Recarga! ¡Cacando! ¡Recarga! ¡Me he intentado curarme! ¡Hijo de que estoy torpe tío! He perdido mi catana ¡Mi catana! ¿Ya no estoy en la catana o qué? No, porque la catana la tenía del nivel anterior ¡Recarga! ¡Vale! 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 ¡Al centro comercial! ¡Vale! 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 ¡ bilang! ¡Que te llevaba a ir a ladar! ¡Ya te digo! ¡Ay, madre mía! ¡Insidio! ¡Insidio! ¿Qué pasa? ¡Bendido tan gordo! ¡Bendido tan gordo! ¿Si? ¿El hipermusculado este? ¡Si! Pues es el enemigo por excelencia del juego. ¿Qué pasa? ¿Que es como el más chungo o qué? Si, si a este ya casi le matas. Lo que pasa es que lo que me parece raro es que haya salido tan sumamente pronto. ¡Me curaré como si nada! ¡Buah! ¡Me he curado yo en vez de curarle al otro! ¡Que tonto estoy! ¡Quieto, quieto tú! ¡Para, para, para! ¡Un segundo, un segundo! ¡Pienso quedarme! ¡Ah, vale! ¡No te las coman! ¡No me disparas! ¡Porque tengo un bidón! ¡Ah, no ha aparecido lo que había antes! ¡Mirad que lo hubiera! ¿Lo de la niña llorando? ¡Si! ¿Porque no aparece? ¿Porque no aparece? Es que los enemigos salen de forma aleatoria. ¡Aquí! ¡Aquí está un poco oscuro! ¡Piello, un chute! Es que ya se la ha hecho y te pones la linterna. Está aquí en el suelo. Lo puedes sustituir. Vale. Las partes tipo... ¿Lo ves? ¿Qué? ¡Ah, mira, si quieres la llevo yo de momento! Y después... ¡Que hay todas las mías! ¡Y yo tenía lira! ¡Oh, cojo esto! ¡Ehhh! ¡Vamos, vamos a ser! ¡Selde hay! ¡Selde hay! ¡Que tú! ¡Estás subiendo en la garandilla! ¡Sí! ¡Que soy, pero! ¡No! Aquí hay una ulti A ti ¡Cargando! De aquí hay un costo de molotov Me quedo con un molotov Me quedo con un molotov Y como casi todos los juegos de Valve En primera persona Si das a la F te pone la linterna Si Lo digo porque es que a lo mejor iba sin linterna en la parte del hongo No, 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 la llevo todo el rato No, no, si yo también Está acribillando el hijo de puta Que está ahí parando, ¿eres tú? No, 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 si yo voy con una propeta ¿No podemos ir en este coche? No, no está muy bien la verdad No sé por qué lo digo Yo lo veo perfectamente ¡Una motosierra! ¡Motosierra aquí! ¡Ataque! 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 ¿La que pasa? ¡Ataque! Por el contenedor Toma, toma, pero no te lo tomes ¿Vale? Es posible que se te caiga el arma o que te estandis Pero no te lo tomes ¿Y que no me lo puedo tomar? Bueno, si quieres es adrenalina ¿Que es lo que decías que hacía la adrenalina? Cuando estás rodeado por muchos zombies ¿Vale? Si No te puedes mover Pues si te la tomas los empujas y puedes seguir corriendo Y te cura un poquito, no tanto como las pastis ¿Vale? Es un fuego lleno de drogas Si Si te la tomas Pues si te la tomas Te curas también un poquito de vida Que también se te va bajando rápido Si Pero lo dicho, puedes empujar a la gente y demás La mía, me está curando los chelines No sé Que no te lo quince Esa está una mucha mejor No te lo quince No te lo quince No te lo quince No te lo quince ¿Qué haces ahí? ¡Cargaroslo! Yo pensé que me estás hablando de otro personaje que había, de otro zombie diferente. Que aquí hay armas de verdad. ¿Qué pasa? ¿La escopeta no es de verdad? No, no, quiero decir que es que más seria. Es cierto, es una escopeta de asalto esta. Podemos atar a este camión. ¡Espabilad! Toma. Esa arma es muy rápida, ¿eh? Sí. ¿Vas a traer esto? ¡Qué lo que aguanta ese, macho! Ah, el Hunter es que es un zombie diferente, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. La zombie tiene una buena buena. ¿Por qué siempre me saltan esos? Los enemigos estos, creo que probablemente vayan principalmente a por los jugadores, más que a por los bots, porque en un juego sería demasiado... Así que van a portar a por mí, principalmente. Sí, tiene su sentido. ¡Oh, no me imagino! Me gusta coger cosas del duelo. Pues sí que mata, golpeando con el botijo este, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Uno, no? A ver, quiero decirme, ¿cuántos hombres? Bruto. Esa es que me queda. ¡Madre mía! ¿Pero cuántos hay ahí? ¡Recarga! ¡Bueno! ¡Recarga! Toma, anda, anda, que va. ¡Valas incendiarias! Tomate la... ¡Valas incendiarias! Vale. ¡Valas incendiarias de esas! ¡Recarga! Sí, sí, mira, ponlas en el suelo. ¡Claze, te lo vemos a hacer saltar por los ahí, esas! ¡Usa las, usalas! ¡Voluto! ¿Quieres un lanzo de granadas? ¡Sí! ¡Ehm! ¡Usa las, usa... ¡Usa la... ¡Muizca! ¿Pero cuáles? ¡Ah, esto, Klausel! ¡Valas incendiarias! Y ahora la gente, pero... ...se da y puede coger... ...una incendiaria. ¡Ah! Y aquí hay un botiquí, por si lo quieres, ¿sabes? ¿Dónde? Que supongo que sí. Ah, pues sí. No lo había visto antes, eso que estaba... ...pues... ...creo que me voy a curar. ¡Cura, cúrate, cúrate! ¡Cubridme, que me cure! ¡Cubridme, que me cure! ¿Me has cortado a mí? Es que te has cruzado. Vale, bien, bien. Ya estoy escuchando a los lloros. Quiero ver qué haces. Es por dispararle. Le disparo automáticamente, o tienes que me acerque. No, no, haz lo que quieras. Vale. ¡Que sigue vivo! Oye, que hija de puta, ¿no? O sea, la ha pegado con... Toma, anda. ¿Pero no se muere o qué? Sí, lo que pasa es que ese bicho es mejor evitarlo. Si le disparas, te acercas mucho, o le enfocas con la luz, te ataca. Y es más de dejarlos pasar, intentar rodearlos y cosas de esas. Sí. Porque de una hostia te tira directamente al suelo. Pero es que le he lanzado dos granadas, tío. Sí, sí, sí. Es muy durilla. Y es la de los lloros. ¡Premio! ¡Hala! ¡Qué guay, una armería! No me recuerda al Resident Evil 2. ¡Hay un botiquín! En el principio, ¿no? Sí, sí. Y lo bien que sentaba, ¿verdad? Mejora... La... ¿Y dónde está la mira láser? Pues, a ver qué recuerda. Estaba por aquí cerca. Aquí, mira. Coge un arma, porque solo se puede equipar a una, ¿vale? Coge un arma de fuego y aquí está la mira y se la equipa. Nah, no se la voy a equipar. ¿Qué quieres poner? ¿Só la motosierra? No, tengo... No, la motosierra no. Tengo lanzagranadas, no me lo quiero quitar. ¿Pero cuántas granadas te quedan? 28. Ah, bueno. Aquí hay un francotirador, no sé. Sí, sí, pero este me da mil que nos va a ser un juego de mucho francotirador, ¿no? A mí me gusta mucho. Me gusta ese francotirador que nos completa. Tiene la misma potencia. Por eso os propongo que, si me traéis las cocas de la tienda de recitación, os abriré el paso al centro comercial. Sí, señor. Te trairemos los aperitivos, pero espero que no faltes a tu palabra. ¿Alguien quiere píngalas? Tengo en la que me haces lagrimas 60 años. Y en todo ese tiempo, nunca he faltado a mi palabra. O sea, que le tenemos que traer una Coca-Cola al tío. Sí. O sea, estás en una apocalipsis, también lo único que pisas es en la Coca-Cola. Dos prisas, de que cambie de opinión. Seis por listo. Qué chiste más bueno. ¿Lo ves en la tienda? Sí, sí, sí. Así que hay que correr, ¿eh? Ahora esto es una orden infinita. O semi-infinita. Tenemos que correr ahora. Que tengo que ir a por el refresco primero, ¿no? Sí. Y el problema es que cuando lo coges, te abarca... No, no puedo... Que tenéis que proteger, no puedo disparar. Y ya me ha agachado un puto violado, tío. ¿Lo tienes tú ahora? Sí, sí. Ojalá viera algo. Ay, que lo ha soltado sin venir. Bueno, pues ya lo tengo yo. ¿Me lloras? Toma, toma. Les pego con los refrescos, tío. Sí, soné a la mano, tío. Corre, corre. Espera. ¿Para qué hacen estas cosas? Ya estoy listo. Si quieres tomarte las pastillas, ya hay como tú veas. Ah, voy bien, voy bien. Chaval, deja ya de apuntarme con eso. ¡Cercados! ¡Hay muchos, son muchos! ¡Me cago! ¡Con las platas de la vacuna! Entregando refrescos. No veo, mierda. No veo, mierda. No he cerramado para alcanzarlo. Porque no veo, yo no sabía que es lo que teníamos ahí enfrente. ¡Vamos! Vamos, te voy a curar. Tú tampoco estás muy bien, ¿eh? Hostia, pero yo también estoy muy jodido. Pásame las pastillas, anda. Estoy derecho, gracias. Allá. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¿Otra vez por aquí abajo o dónde? No, no, mira, ¿ves ahí el fuego que hay ahí al fondo? Ahí había una barricada con un camión y lo que ha hecho el hombre ha sido petar el camión que tenía explosivos, creo. Ah. Al darle las Coca-Colas, porque es un hombre feliz y tiene Coca-Cola. Ya veo, ya veo. Hombre, cada uno tiene sus preferencias. Es que yo no sabía si seguía vivo, ¿no? Mira a tu izquierda, hay un gordo. Mira, 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 mira. Quiero que lo veas. ¿Lo veis ahí corriendo? Pues estás dando saltitos. Si no, he ido a la tienda a comprar y a dar un bocadillo, tío. Estoy cargando. Bueno, para las armas sí que hay que ir a hacer ronda. No te iré yo, tío. Pero no creo que te quieren muchas más, ¿no? 21. Cuidado, cuidado, que está con ahí nada llorando. Voy a cargar. De ahí como tuya, si me quieres agregar. Hay alguien llorando, tío. Sí, ahí, justo aquí. ¡Se cubre por completo! ¡Hostia, que me han enganchado la vengua! ¿Está aquí delante mía, la ves? Sí, sí, la escucho y la veo, sí. Anda y que la den. ¡A ver tú! Es que suena el grifo. ¡Recarga! ¡Recarga! Ahí dentro hay un gordo, ¿eh? Toma, toma. Mira, 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 mira. Voy a morir. Voy a morir. ¿Por qué dices que vas a morir? Tienes mucha vida. Mira. Mira, no dispare. Si quiere, si no quiere. ¿Ves este coche que luce? Sí. Si se la golpea, salta la alma y viene una, ¿verdad? Sí. ¿Así? Así, así. Pues yo no la veo. Porque se viene por detrás nuestra hoja. ¡Para, tiene una puta vez! ¡Recarga! ¡Qué mala idea has tenido, tío, de golpear el puto coche, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, lo sé, no te lo digo. Menuda idea de bombero a paz. ¡Pero qué bueno que soy, tío! He sido mejor que el mío mago. Venga, no puedo creer que el Nick haya sido mejor que nosotros.